Otra noticia nos habla directamente que Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en un hotel de Caracas, según dos testigos, ahí luego tenemos noticias de Vox Populi, bueno, ya hay testigos que hablan directamente de que este señor en un hotel recibió en una habitación maletas con dinero del chavismo para financiarlo. O sea, de nuevo, otra más, no solo ya son las declaraciones del pollo, Caracas, sino de otros testigos. Así es, de otros testigos esperamos que pueda evidenciarse, porque el mecanismo que entrega el dinero desde el gobierno o desde el régimen de Maduro a las personas que se les paga, por lo general es en efectivo y no deja rastro. Pero estas personas que reciben el dinero en efectivo, cuando llegan a España, tienen que ponerlo en algún lugar, salvo que se lo gasten en efectivo. Esto suele ocurrir, Jesús, cuando se trata de mafias, de narcotráfico, los carteles de la droga suelen usar efectivo para eso, y que estamos hablando de que el régimen de Maduro y el de Chávez es una mafia, y por tanto ellos utilizan ese mecanismo. Es interesante saber si es posible que a través de los mecanismos establecidos por la ley en España puedan monitorearse esos recursos y puede evidenciarse que ciertamente fue así como lo señalan los testigos, de tal manera de llevar a esta gente al banquillo de los acusados en la audiencia española. Creo que es necesario en estos momentos, Jesús, que se establezcan responsabilidades contra todas estas cabecillas del Partido Unidas Podemos, para que los españoles mismos entiendan que la justicia está funcionando inclusive para los mismos aliados del gobierno de Pedro Sánchez.